Gracias al trabajo de personas con mentes increíbles, conocemos los secretos del universo y disfrutamos de sus logros. Hoy en Hazte la Lista, las 10 personas más inteligentes del mundo. Stephen Hawking, el científico británico famoso por explicarnos el origen del universo, obtuvo 160 puntos en el test de inteligencia. No destacó como un estudiante brillante, aunque en la universidad dejó claro que su trabajo cambiaría el mundo. Ha sido galardonado con la orden del imperio británico y tiene más de 12 doctorados honoris causa. Ser Andrew Wise, este matemático inglés también tiene un cociente intelectual de 160. Wise alcanzó fama mundial por demostrar el último teorema de Fermat que llevaba más de 300 años sin resolverse. Paul Allen, el empresario, magnate de negocios y filántropo estadounidense Paul Allen, obtuvo 170 puntos en el test que determina el cociente intelectual. Allen suele aparecer en el número 51 en la lista de Forbes de las personas más ricas del mundo. Y es que es uno de los fundadores de Microsoft junto a Bill Gates. Judith Polgar, y también con 170 puntos, Judith Polgar es considerada una de las personas más inteligentes del mundo y la mejor ajedrecista de la historia. De hecho, en 2002, venció a Gary Kasparov, siendo la primera mujer en conseguirlo. Hay que tener en cuenta que a los 15 años, Judith obtuvo el título de gran maestro del ajedrez, siendo la persona más joven en conseguirlo. James Woods, con una inteligencia de 184 puntos, James Woods figura entre los más listos. Pero James no es ni matemático, ni físico, ni campeón del mundo de ajedrez. Es actor. Entre cine y televisión, ha actuado en más de 130 producciones y ha ganado dos Emmy y un globo de oro. Ah, y ha estado dos veces nominado a los Oscar. Gary Kasparov, el famoso jugador de ajedrez ruso, fue campeón del mundo desde 1985 al 2000 y con un total de 11. Es el que más premios Oscar de ajedrez ha ganado. Sí, que este premio existe. Pero no todos son logros porque en 1997, sus 190 puntos en el test de inteligencia no fueron suficientes para derrotar al superordenador Diplu. Rick Rosner, con 192 puntos de cociente intelectual, Rick Rosner es la cuarta persona más inteligente del mundo. Después de descubrir su potencial, en lugar de desarrollar una teoría física, Rick se convirtió en un exitoso guionista y productor de televisión. Kim Jong-un. Este coreano tiene el honor de ser la persona con uno de los cocientes intelectuales más altos del mundo, con 210 puntos. A los seis meses aprendió a hablar y con tres años ya sabía leer coreano, japonés, alemán e inglés. Con siete, la NASA le invitó a trabajar con ellos en Estados Unidos y con 16 se doctoró en física. Eso sí que es aprovechar el tiempo. Christopher Hirata, con 225 puntos es el segundo hombre con mayor cociente. Entró con 14 años en Caltech, una de las principales instituciones mundiales dedicadas a la ciencia y con 22 se doctoró en física en la Universidad de Princeton. Actualmente investiga la evolución del universo y la posible colonización de Marte. Terence Tao. Y llegamos al final con la persona más inteligente del mundo, con un cociente intelectual de 235. A los nueve años asistió a clases de matemáticas en la universidad y con 20 se doctoró. Ha recibido numerosos premios por su trayectoria y su trabajo, pero en 2006 le otorgaron la medalla Fields, el reconocimiento más importante del mundo en el campo de las matemáticas. Y Tao solo tenía 31 años. ¿Qué crees que descubrirán estos genios en los próximos años?